¿De qué modo puedo demostrar que me difamás, que me robás y que por eso me censurás? Es muy simple, yo no he creado la situación programática de difamación en mi contra con la cual sistemáticamente durante 15 años se intenta asesinarme a mí. Yo no soy el que alienta las acciones para asesinarme a mí mismo, por ende es otra gente. Y esa otra gente no puede decir que defiende los derechos humanos porque el intento de asesinato del otro no es un ejercicio jurídico, es un crimen. Así que fíjate de qué te disfrazás FM Latriu, porque venís derrapando feo.